Bueno, cuando yo estaba averiguando en la UNIPE para empezar a estudiar la carrera de letras, lo que más me llamó la atención fue que no había curso de ingreso, ni examen de ingreso, así que eso me pareció súper motivador y a la vez me agarraba un tiempo importante. Me pareció motivador empezar directamente en el primer año de la carrera. Y por otro lado, está bueno destacar que el trato del personal docente y no docente en la UNIPE es súper cálido, es ameno, es familiar, no te sentís que sos un número, ni uno o una más del montón. Eso me parece muy importante, así que por todo eso, te esperamos en la UNIPE.